¡Eh, vale! Con siempre novedades, ¡qué bárbara! Sí, oye, Ina, ¿tú te sabes hacer trenzas pegaditas? ¿Tú sola? No, necesito ir con alguien para que me las hagas. En serio, yo también. La sacapulte, que a veces me las hacía cuando estaba chiquita. ¿Sí? Me encanta también. Bueno, también tenía un súper tip para que obtengas una trenza, bueno, efecto, como si estuviera pegadita. Lo que vamos a hacer es partir nuestro cabello a la mitad y vamos a agarrar dos secciones. En la primera, en la de adelante, vamos a hacer una trenza normal, como la que sabemos hacer, normalita. Y la vamos a juntar con la sección de atrás y queda como si fuera una trenza pegadita. Me gusta. Obviamente es como un efecto, ¿verdad? No es la trenza pegadita. Pero la verdad es que está súper padre. Es que hacerte tú sola una trenza pegada es difícil. Muy difícil. Pero así como tú lo estás presentando, la verdad es que es muy sencillo. Sí, se ve súper padre y la puedes abrir y hasta se ve mucho mejor. Sí, de hecho, cuando estabas diciendo que lo ibas a hacer, yo dije, es bien difícil, aparte, explicarlo. Sí. Le das para la derecha, le das para... No, de esta manera, bien fácil. Bien fácil, bien rápido, fácil. Y la verdad es que queda muy bonito también para las mamás que no saben hacer trenzas pegaditas. Oye, y oye, ¿sabes qué? Oye, el toque está muy atento. Es que déjenme, meto rápido. ¿Qué rápido hiciste la trenza? ¿Le das así? ¿Y a mí me salen así? Sí, bien rápido. Si sabes que hay cámara rápida y cámara lenta, querido. Él no sabe tecnología. Muy bien, Vale, nos encantó. Espero que les haya gustado. Estas fueron las tendencias de belleza. Gracias, chicas, por las tendencias de belleza.